Eres especial Tu historia dice más, esté en ti o no plasmada Tu marca preciada con amor fue dibujada Quiero conocer el cielo, quiero ser tu anhelo Tú me pones el deseo, no es pecado, es antifuego Creo que llegó el momento de mostrar al mundo ese talento Creo que llegó el momento de vencer hasta tus propios miedos Eres especial, dime cómo puedes no saberlo Eres tan sensual, tal vez sea el tatuaje de tu cuerpo Mira bien this fucking drama que es la noche indicada Quiero ir más allá, muestra tu piel impregnada Quiero conocer el cielo, quiero ser tu anhelo Tú me pones el deseo, no es pecado, es antifuego Creo que llegó el momento de mostrar al mundo ese talento Creo que llegó el momento de vencer hasta tus propios miedos Eres especial, dime cómo puedes no saberlo Eres tan sensual, tal vez sea el tatuaje de tu cuerpo La fiesta no para, el ritmo no acaba Tu cuerpo está ardiendo, tú eres perfecto La fiesta no para, el ritmo no acaba Tu cuerpo está ardiendo, tú eres perfecto Eres especial, tal vez sea el delirio por tus besos Eres especial, dime cómo puedes no saberlo Eres tan sensual, tal vez sea el tatuaje de tu cuerpo Eres especial, eres tan sensual, tal vez sea el tatuaje de tu cuerpo Yres especial, eres tan sensual, tal vez sea el tatuaje de tu cuerpo Tus sueños perseguir, listo estoy para amar A menos que escondas algo más Baby boy, baby boy, baby boy, baby let me go, baby let me know Baby this is love, baby this is love, baby baby boy Baby boy, baby boy, baby boy, baby let me go, baby let me know Baby this is love, baby this is love, baby baby boy Hey, ¿dónde vas? Quédate, que no sabes que al final El amor es de dos, una lucha sin control Dime bien, ¿quién será? No me importa enfrentar la verdad Baby boy, baby boy, baby boy, baby let me go, baby let me know Baby this is love, baby this is love, baby baby boy Baby boy, baby boy, baby boy, baby let me go, baby let me know Baby this is love, baby this is love, baby baby boy Tienes que entender que te quiero ver, que todos mis sueños a tu lado los quiero tener Y si fue el destino quien eligió que todo se fuera en el olvido Yo no soy nadie para contradecirlo, tú nunca olvides todo aquello que tuvimos Yo nunca niego que te extraño y estoy tan dolido, tan herido, te busco cual mendigo Todo llega a su final y el mío ya llegó contigo Tengo que entendernos y no hay nada entre nos Quiero devolverlo y olvidarme de lo pello que nos ha pasado Siéndome sincero, tú eres todo en esto No temo que te quiero, pero eso ya no basta para estar a tu lado Nunca encontrarás un amor así, nadie como yo para ser feliz Desgraciadamente yo no elegí, fue el destino, el camino que elegí para vivir Baby boy, baby boy, baby boy, baby let me go, baby let me know Baby boy, baby boy, baby boy, baby let me go, baby let me know Baby this is love, baby this is love, baby baby boy Baby boy, baby boy, baby boy, baby let me go, baby let me know Baby this is love, baby this is love, baby boy Dices que pronto voy a olvidar, pero mi vida no va a regresar Es que todo esto desquicia mi paz No juegas mal, no, pero nadie va a ganar Como luces de neón que alumbran mi corazón En esta oscuridad que me dejó Como luces de neón que alumbran mi corazón Sin explicación Y eso sí que me dolió Entre tormentas voy a buscar Que mi error puedas perdonar Porque ya es hora Lo voy a pagar Pues tu cariño No lo quiero aceptar Es que contigo Si pasaría Pero me encuentro sin luz En mi día Como luces de neón que alumbran mi corazón En esta oscuridad que me dejó Como luces de neón que alumbran mi corazón Sin explicación Y eso sí que me dolió Y eso sí que me dolió Un rico Huú El guibbol El gu checkout El guich y el guich Y ese mal El guich Peque Que por supuesto no cualquiera probará No prometas ni en sobre hojuelas Ni caramelos a fomentar Que en mi vida tuve la sinceridad Tu jamás degustarás Deseas probar dulces cerezas Néctar de fresa Mmm, 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 yeah Chocolate afrodisiaco Seducción natural Un bombón que por supuesto no cualquiera probará Chocolate afrodisiaco Seducción natural Un bombón que por supuesto no cualquiera probará 1, 2, 3, tu ego atrapé 1, 2, 3, de nuevo otra vez 1, 2, 3, tu equipaje envié Oops, bye bye baby 1, 2, 3, tu ego atrapé 1, 2, 3, de nuevo otra vez 1, 2, 3, equipaje envié Oops, bye bye baby Hello papi, hello bromance Soy la chacla de esta zona y dime ahora ¿Quieres que te cese? Busca esta cobra My name me lo fiz, no soy tu maldita zorra Internacional como Nick y Carol Demostrando que somos potencias Que mandamos Los lovers y mis lovers son hermanos Esto es Candilandia, fusión Colombianos, mexicanos ¿Quieres tú probar? Esta piel, sabor a sandía Dale baby, dime dónde está la diva La diva, la diva Soy la rengativa Muchos quieren probar este jugo de piña Uh, qué placer que yo quima El baby dice que le gusta hacer que ella quima Yo no quiero su banana En mi poquit piña Me gustan las bananas Pero soy muy selectiva Que me aguanten el trote y mi linfomanía Soy la perra madura de esta pokimania Soy la perra madura de esta pokimania A Emily, lo Queen y las bromance ¡Kia! I am rich I am rich You always can see the sound of mine Chocolate afrodisiago Seducción natural Un momento que por supuesto No cualquiera probará Chocolate afrodisiago Seducción natural Un momento que por supuesto No cualquiera probará